Gracias, Mayra. Bueno, Mayra, gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta noche. Bienvenidos. Y especialmente al alcalde de Caguas, William Miranda Torres. En el último en tecnología y comodidad. Si te fijan, hay casi un pie adicional en las filas entre butacas. Esto es la primera vez que cogemos un cine que ya tenía tipo estadio como es, pero añadimos casi un pie de distancia para más comodidad. También lo último en tecnología. Yo creo que todos sabemos que la tecnología es lo que guía a todos nosotros hoy en día viendo los cambios y cambios. Fuera del cine hay cambios. Dentro del cine hay cambios. Y son cambios importantes. Por ejemplo, en la proyección hoy en día es iluminación láser con vía que dura siete años. Y también es una definición mucho más clara con mucho más brillantes de colores. Esta sala, esta sala en que están hoy en día, la CXC, que es nuestro, lo que se llama Private Label Format, es uno de nueve en Puerto Rico. Y esta sala tiene sonido, dos diapos, cocinas en el techo, si te fijas. Y tiene 34,800 vatios de sonido con 64 canales de sonido especial. Y quiero contarle, y voy a dar un poco de años a mí en lo que voy a decir ahora. Uno de los primeros cines que yo hice fue un cine en Triquio Alto. Y en esa época tuvimos dos amplificadores de 30 vatios cada uno. Y uno era para correr la película y otro era taco de repuenta. Así que hemos crecido de 30 amperes a 34,800 vatios. La pantalla es enorme, como viste, y estamos muy orgullosos de anunciar que Liberty Communications es nuestro oficiador de esta sala y toda la sala CXC en la isla. También, yo creo que muchos tuvieron la oportunidad de ver la sala Cine Kids, donde estuvimos en el coctel. Y el primer cine de ese concepto en Puerto Rico. Y de nuevo, orgulloso de poder haberlo hecho aquí en Caguas. Antes de comenzar la película, voy a estar escalando los obstáculos y bajar con una chocera gigantesca. Créanme, le encantan, los padres le encantan. Después de media hora, los niños están sumamente cansados viendo la película y van a la casa a dormir. Y puedo decir que Goya y su producto, Cremas Goya, es el oficiador de esta sala. Ahora, esto es importante. La pandemia reforzó nuestra creencia en lo que ofrecemos en Caribbean Cinemas. Nosotros siempre, siempre sabíamos y creemos, como yo mencioné, la necesidad humana de compartir con otros desconocidos en una sala donde pueden reír, gritar y hasta llorar por nosotros. La pandemia puso duda en mucha gente, pero nosotros siempre pensamos que eso volvía. Y quiero contarle de una entrevista que yo vi de Quentin Tarantino en televisión. Y él está haciendo la comparación entre televisión y cine. Y le preguntan si él piensa que el cine va a subsistir. Y él dijo, televisión es importante. Y vemos mucho contenido en cine, digo, en televisión. Y la televisión es buena, pero es una experiencia desechable. Él lo compara con cine. Ir al cine es una experiencia. Hay que tomar la decisión de ir con su familia, su pareja o amistades para compartir en el ambiente que yo estaba mencionando, un ambiente colectivo. Y es una experiencia que recordamos y llevamos para siempre con nosotros. Ahora, esta noche, en esta sala, vamos a ver, cortesía de Disney, la película Wakanda Forever. Y no sé si muchos saben, y yo no lo sabía hasta el otro día, cinco de las escenas en la película están firmadas en Puerto Rico. Y antes de comenzar la película, te vamos a dar tres cuartos de película que viene pronto. Uno es Avatar, uno es Little Mermaid, y el otro es Misión Imposible. En parte, queremos mostrarte estos cuartos para también pueden apreciar lo que es ver esas películas, esos cuartos de películas en esta sala. Y antes de concluir, quiero dar las gracias. Primero, dedico esta reapertura a los hombres y mujeres de Caribe Cinemas. Y conmigo, y con otros directores de la empresa, y los gerenciales, pasamos por un momento bastante ocuro. Tener todos los cines cerrados, no sabiendo cuándo iban a reabrir, y no sabiendo si el público iba a volver. Pero juntos estuimos muy enfocados. De hecho, nosotros tuvimos que inventar productos que jamás hubiera hecho sin la pandemia. y eso era como popcorn to go. Hicimos cines tipo driving en los estacionamientos de los cines. Reaperturas con restricciones estrictas y con cambios constantes. Pero los superamos. Y a ellos, por estar aquí esta noche y por estar conmigo en esta lucha estos tres años, dedico este cine a todos ellos. Entonces, las gracias. También quiero agradecer a los arquitectos, contradistas, Carol, Audi, Claudio, y todo lo demás que ustedes saben quiénes son. Gracias. Y creo que va a decir la palabra a nosotros ahora. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Es impresionante. Los que conocen del árbol que hubo, y mirar así al techo y ver como estrellas, un cielo estrellado con el árbol, de ahí numerables recuerdos que hicieron experiencias, como menciona Don Robert, con mi madre, mi padre, y yo con mis hijos. Una excelente atención del personal. Yo de padre jugando, compitiendo en las maquinitas. Y con mis hijos y sus amigos. Y disfrutando de buen cine, degustando las ofertas de comidas y bebidas sin excluir los dulces. Y celebrando cumpleaños y muchas otras actividades. Y hoy, que se convierten en miles de gratos recuerdos. Por esto y mucho más, doy gracias a Dios por el privilegio de esta oportunidad. Agradezco a Gladys Arce, a Mayra Ramírez, y a Mayra muy especial. A Robert Caraday, presidente de Carabinian Cinema, el honor de la invitación. Y le pido un fuerte aplauso para este amigo, con nuestro agradecimiento, porque aquí en Caguas, la sala más grande, recién remodelada, y el primer cine en Kids. Le da un fuerte aplauso a Rod. Por favor. Pues me llena de mucha alegría estar con todos ustedes en esta noche, con mi familia, que cuando les dije anoche, estoy invitado a un cortecito en la sala nueva, y como que todo el mundo se apuntó, y por ganar a mi esposa y a mis hijos. Así que, más que agradecido que hayan permitido que me acompañaran esta noche. Si don Víctor Caraday aún estuviera con nosotros, estaría lleno de orgullo de la continuidad, crecimiento y resiliencia que sus hijos Robert y Lorraine, en unión a un excelentísimo equipo administrativo y de empleados, han logrado con la empresa que en el 1969 se funda. Y lo que comenzó con un sueño de don Víctor, hoy es una innegable realidad para la satisfacción de millones de personas que utilizan, se entretienen y disfrutan de las salas establecidas por Caribbean Cinema en varios países del mundo. Y nos alegra mucho, y estamos un momento orgullosos, de acompañarles hoy en la presentación de esta importante remodelación, que será de gran beneficio para todos los criollos, criollas y los visitantes, que nos lleguen a la ciudad gracias a esta sala, a estas salas. Y agradecemos esta iniciativa, contar con un espacio de entretenimiento y sana diversión familiar que por tantos años le ha brindado a nuestra ciudad, a los pueblos cercanos, calidad en su ofrecimiento, ayuda significativamente a nuestra ciudad. Y escucho lo del COVID, de la pandemia, le hizo una considerable fisura a la industria del cine, sin embargo, ustedes han sido resilientes y han demostrado esa capacidad de reponerse ante esta y muchas otras adversidades, como eran sido los terremotos y recientemente, para no olvidar las cosas del huracán Fiona. Así que lo que engrandece a un pueblo es su gente y esa capacidad de reinventarse ante eventos de los que no tenemos control. Equipo directivo, empleado y toda su administración los felicitamos por ser un gran apoyo para nuestra ciudad y nuestra gente. Nuestra administración municipal aplaude la cultura emprendedora, la de desarrollo, la de visión innovadora y apoyamos y impulsamos las instituciones que tienen un gran impacto social como la gastronomía, el entretenimiento, el mercado y las artes, entre otros. Por eso, sabemos que con estas mejoras, dos salas CXC, todas las salas tipo estadio con más espacio entre filas, como lo que describe Don Robert, un PMA, un amplio y cómodo lobby con barra, cocina y la primera sala Cine Kids en Puerto Rico, nuestra ciudad tendrá una alternativa maravillosa de recreación mejorada. Gracias por ser parte de nuestra gente y apostar a nuestra ciudad con esta nueva inversión. a ti, Robert, a tu familia, gracias, muchas felicidades, a todos ustedes, gracias por acompañarnos esta noche, éxito y que Dios los bendiga. Gracias un millón.